hola qué tal amigos y amigas en esta hora me dispongo a darles un medio consejo como poder proteger su cuenta de facebook ya que en la actualidad se están viendo muchos casos de que les hackean su cuenta de facebook entonces les podré mostrar un paso sencillo espero lo puedan poner en práctica y así evitar que les hackeen su cuenta o por lo menos que les cueste un poquito más el primer paso iremos a facebook entonces es el segundo paso iremos iremos a lo que es configuración y privacidad y el tercer paso iremos a configuración ok estando en configuración aquí pueden observar todos los pasos que hay pero nos dirigiremos hasta seguridad de inicio de inicio de sesión entonces ya estando aquí como puedes ver ahí les indicará en qué lugar iniciaste su sesión y qué tipo de de aparato estás usando que teléfono ahí te dirá todo si no reconoces ninguno de estos que ha iniciado sesión en tu cuenta es porque posiblemente alguien más está usando tu cuenta entonces aquí está la llavecita de cambiar contraseña cuando alguien te ha hackeado tu cuenta debes de cambiar contraseña una contraseña más segura y y observen muy bien esta se la recomiendo en la autenticación en dos pasos entonces tienen que darle ahí y entonces ahí le va como pueden observar yo tengo el candadito verde es porque la tengo activado a mi número de teléfono y entonces ahí me tira la opción desactivar pero no la tengo que desactivar sino que la tengo activada entonces ahí te va a pedir comprobante de de tu contraseña cuando le desactivar y luego te va a a dar lo que es a con que confirme es tu número de teléfono y cada vez que inicien alguien sesión en tu cuenta te van a mandar un código a tu número de teléfono entonces si no usas ese código no vas a poder entrar aunque seas tú mismo entonces tienes que poner el código de seguridad por eso se llama autenticación en dos pasos que después de poner tu tu contraseña te va a pedir un código que sólo te lo va a pueden mandar directamente al número asociado a tu cuenta de facebook entonces espero les sirva este vídeo y tutorial pues para que puedan evitar estar expuestos a esta situación que está pasando hoy en día muchas gracias bendiciones los espero en mi canal de youtube si les gusta y que me apoyen también gracias pasen feliz día